Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Anaís, me da mucho gusto que estén aquí acompañándome en este mi canal, El Jardín de Anaís. El día de hoy vamos a elaborar una maceta o un arreglo con material reciclado, así que acompáñenme. Bueno, pues esto va a ser lo que vamos a ocupar. El día de hoy esta va a ser nuestra maceta. O bueno, vamos a intentar hacer un bonito arreglo con esta, con este bote de mayonesa. Vamos a reciclar. Yo no me preocupé mucho por quitarle esto porque lo voy a pintar. Así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que quiero hacer aquí una... Abrirle un poco para poder yo meter algunas plantitas. En este caso lo voy a hacer con suculentas. Así que voy a marcar la forma que le queramos dar. Yo en este caso lo voy a hacer así como una curva. Miren, algo así. Entonces voy a cortar esa parte o voy a intentar a ver cómo me va porque no sé qué tan duro está este plástico. Así que... Con mucho cuidado. Está un poco... Está un poco mucho duro. Está durito. Pensé que... Ahí está. Ya. Ya entrando el cúter. Ya con mucho cuidado. Vamos a cortar lo demás. No hay prisa. Despacio. Para que no nos vayamos a cortar. Y para que lo cortemos bien y no se nos vaya a cortar mal esto. Vamos a cortar de aquí. No completamente hasta abajo. Igual de acá. Nada más hasta esta parte. Y miren, esto es lo que quedó. Quedó esta partecita aquí abierta. Ahora lo que voy a hacer es que la voy a pintar para que se vea más bonita. Como muchos me dieron el consejo y tienen mucha razón, ya no voy a ocupar pintura en aerosol. Así que encontré esta pintura que tenía aquí mi esposo también ya en casa. Es un color café. Así que creo que va bien para una maceta. No se va a perder mucho entre mis plantitas. Que ya saben que a mí me gusta mucho colores no muy fuertes. Voy a sacar un poquito acá. Si me ven mis puertas, espero que no me regañe porque no le pedí permiso. Pero bueno, con una brochita también voy a empezar a pintar toda la maceta. Como ven que ya estoy aquí en mi nuevo espacio. Espero que ya hayan visto el videito pasado, el anterior, en donde acomodé este espacio nuevamente. Y pues que creen que me dice mi esposo, porque moviste las macetas, yo todavía no termino de acomodar. Tengo otras ideas para que acomode estas plantitas. Entonces, lo más seguro es que voy a tener que volver a acomodar este espacio, pero no hay ningún problema. A mí en lo personal, eso de estar moviendo y acomodando las plantitas, me encanta. La verdad es que no hay un día que no mueva, aunque sea una plantita, del lugar. Por una u otra cosa la tengo que mover. Miren, me gusta cómo está quedando. El color está muy bonito. Hasta la estoy viendo bonita para pintar mis otras macetas. Permítanme, voy a tener algo para colocarla y no manchar mi mesa. Conseguí este pedazo de mera. La voy a poner acá para que yo siga pintando la partecita de acá de arriba. Bueno, ya le di una capa. Voy a esperar a que seque para poder darle otra capa. Y ahora sí, hacer nuestro arreglo en esta bella maceta improvisada, maceta reciclada. Vamos a dejarla secada. Y ahorita regresamos. Bueno, vamos a darle la segunda capa. Y bueno, miren, ya está seco nuestro botecito. Miren qué bonito quedó, me encantó. Ya hasta estoy viendo pintar mis otras macetas de este color. Me gustó mucho. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es decorarla con algunas plantitas que son estas que tengo aquí. Vamos a ver qué sale, qué podemos improvisar. Lo primero que voy a hacer es poner tierra aquí. En nuestra maceta, vamos a tener cuidado de que no se salga por la abertura que hicimos. Así que vamos a ir como apretando un poco para que la tierra quede firme y no se nos esté saliendo hasta que pongamos todas las plantitas. Bueno, así es como va a quedar, miren. Bien, entonces aquí es donde vamos a empezar a acomodar estas bonitas plantitas que tenemos aquí. Yo creo que vamos a empezar con las de acá. Y a ver, solo las vamos a ir enterrando con mucho cuidado. Ya saben, vamos a buscar que contrasten los colores, las formas, la textura hasta de las hojas de la plantita. Para que se vaya viendo bonita. Ahora menos se ponen a trabajar aquí los vecinos. Bueno, ni modos. Pues vamos acomodando al... Aquí. Wow, se ve bonita. Miren, y eso que apenas vamos empezando está... Mientras más ancho hagan la abertura, pues más plantitas va a que van. Yo no lo quise hacer tan, 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 tan ancho. Así que, estamos acomodando algunas nada más. Estas son de la producción para lo que es la venta, pero también sirven para seguir creciendo nuestro jardín. ¿Verdad? Así que, miren qué bonita se ve. Estoy apretando más la tierrita. Esta ya tiene raíz, pero bueno, sí, la voy a meter por acá. Miren, qué bonita se ve, qué bonita se ve. Wow. Wow, me encantó, me encantó. Podemos ponerle más plantitas, más hojitas. Como ustedes vayan viendo, como ustedes la quieran acomodar. Yo me gusta así, una sola hilera. Creo que así la voy a dejar. Miren, se ve muy bonita. Entonces, en la parte de aquí de arriba, es donde quiero poner esta hermosa. Miren. Ya tengo tiempo aquí con ella, pero yo creo que por la maceta, el espacio ya no crece. Miren. Entonces, esta la voy a poner acá. Aquí. También aquí voy a poner este hermoso kiwi. De mi mini vivero. Pero, bueno, vamos a ponerla acá. Creo que se va a ver muy bonita. Ahorita le echamos más. Vamos a poner más tierrita. Voy a voltear porque no sé qué estoy haciendo. Y. Y. Me encontré este por aquí. En una de las plantitas. Así que creo que aquí se va a ver bonita. Y también. Voy a poner esta acá. Miren cómo está llena de raíces. Me voy a meter. Me voy a meter. Me voy a meter. Este hermoso. Este hermoso. Ay. No sé cómo se llame. Pero es rastrero. Así que creo que aquí le va a dar otro. Otra vista. Ustedes pueden jugar con las plantitas que tengan. Con los botes que tengan. Fíjense. Se puede hacer con un bote de refresco. Con un bote de esos grandes de. De agua. Incluso podemos ocupar este. Garrafones de agua. De esos de 19 litros. Imagínense qué bonito se va a ver. Una sí. Pero grandota. Oh. Por ahí tengo un bote. Qué tal que me animo a. A hacerlo. Le estoy acomodando otras plantitas. Porque. Siento que sí les hace un poquito más. Les hace falta un poquito más de plantas. Porque no quiero que se vea mucho. La. La tierrita que está acá. Así que. Le estoy poniendo otras. No muy grandes. Pero sí. Quiero que tape esos huequitos. Ahorita ya se las voy a mostrar. Cómo quedó. Ya quedó. Esta hermosa. Este bote. De mayonesa. La verdad. Este bote. Lo tenía yo en la cocina. Aquí es donde yo guardaba. Lo que son mis bolsitas de especies. Como oréganos. Y todo eso. Pero ya los saqué. Los tengo en botecitos. Separados. Así que este bote. Este bote me quedó. Y me estaba viendo. Muy triste. Ahí solita. Abandonada. Así que dije. Algo tengo que hacer con ella. Y miren. Me encantó. Me encantó. Ustedes que dicen. Se ve hermosa. Además que estaba yo. Entre que si la pintaba o no. Y miren. Me animé por pintarla. Y quedó. Muy bien. Este color. Me encantó. Voy a ver si me la regala mi esposo. Para pintar otras macetitas. Y bueno. Ya no ocupé. Pintura en aerosol. Así que estamos ocupando esta. Y la verdad es que. Deja un mejor acabado. Bueno pues. Espero. Que les haya gustado. Este. Nuevo video. Que quise compartir con ustedes. Muchísimas gracias. A todos los que se han suscrito. A mi canal. A los que están aquí. Apoyándome. En cada uno de ellos. Con sus mensajitos. Sus me gustas. Compartidas también de este video. De estos videos. Bueno. Pues ahora si me despido. Esperando que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse. Dejar su me gusta. Compartir el video. Seguirme en Instagram. Ahí voy a dejar fotitos de esto. Y de su evolución. Así que en Instagram. Me encuentran como. El jardín de Anaís. Y nos estamos viendo entonces. En otro videito. Bye.